¡No veas qué bichos tengo que cargarme! ¡Necesito un exterminador! Toda esta fruta madura atrae a los osos. Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro. Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás. Y ahora se han vuelto locos. Intentar atraparlos es demasiado peligroso. ¡Hay que matarlos! ¡Hay algo ahí! ¡Un oso! ¡Cuid! ¡Vamos! ¡Vamos!